En la última semana fueron inaugurados proyectos de energía en el Caribe Sur, Boaco, Nueva Segovia y el Caribe Norte. Para esta semana continúan ejecutándose obras en pequeñas y recónditas comunidades del país. Entonces esta etapa es la más difícil, estar en el 96.67% de cobertura eléctrica y acercarnos al 99.9% de cobertura eléctrica. De igual forma avanzan los primeros pasos para la construcción de nuevos proyectos que mejoren las líneas de transmisión entre municipios del occidente y norte del país, como el que unirá a Villanueva y el Sauce que inicia en septiembre. Y de igual forma vamos a tener una subestación Cébaco, ya existe Cébaco 1, ya todas estas son grandes obras que se están desarrollando y que se suman estas dos obras que acabo de mencionar a los 35 proyectos que estamos ejecutando con 510 millones de dólares. En Atrel se seguirá reuniendo con empresas interesadas en invertir en Nicaragua en proyectos de generación eléctrica. Todos los proyectos que hemos venido mencionando, ya los inversionistas han empezado las etapas preliminares, estoy hablando de los proyectos solares donde se firmó un memorándum de entendimiento. El ministro dijo que ya se han instalado más de 29.000 luminarias, por lo que fácilmente se va a superar la meta de 30.000 proyectadas para este 2019. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.